La cifra la daba hoy el ministro de Hacienda. Las comunidades autónomas estaban en el 0,82 de media para cumplir el déficit. Nuestra región incluso no llegaba a esa cifra. Castilla-La Mancha, por lo tanto, ha cumplido objetivo de techo de gasto y se sitúa en el 0,7%. Estamos cumpliendo nuestro programa político, mi compromiso de investidura con la ciudadanía de Castilla-La Mancha, pero es que además lo estamos haciendo cumpliendo con la norma de salud financiera, con las exigencias de Europa y de España. Por tanto, no solo estamos cumpliendo nuestra palabra con los ciudadanos, sino que estamos cumpliendo muy claramente un compromiso de ortodoxia y de rigor. Además, se ha bajado un 56% la necesidad de financiación, pasando de 628 millones de euros a 275 millones en el ejercicio de 2016. Contribuimos positivamente a que el Estado español haya conseguido cumplir también, como decía el ministro esta mañana, el objetivo de déficit para el conjunto del Reino de España y que nosotros hayamos contribuido positivamente con esa importante reducción, que significa haber pasado del 1,7 al 0,7 en un solo ejercicio. Es decir, un punto que no es nada baladí, tengo que decir que es de una dificultad enorme. Con estas cifras, el Gobierno regional ha mandado un mensaje a los partidos políticos en los días previos al debate de los presupuestos de Castilla-La Mancha. Que esta región siga recuperándose económicamente, pero al mismo tiempo y de manera inseparable socialmente, hay que sacar adelante el presupuesto que está en el horno, a punto. A ser posible sacarlo como lo mandó el Gobierno, pero en todo caso sacarlo con las prioridades absolutas que nos van a permitir este año ser un modelo de políticas sociales. Además, este jueves también se ha conocido que la economía de nuestra región ha crecido un 3,1% en 2016, tan solo una décima menos que lo hizo la media nacional, que se incrementó el pasado año en un 3,2%.